Quien se ilusiona ya es con los primeros 12 minutos de Mad Lions Porque después de eso todo cuesta abajo Otro año más nos comemos una mierda Clásico, tío Ahora Special Este es de los aleatorios, ¿no? Ok Pa, pa, pa ¿En qué momento deja aviar y aviar a ver su síndrome? Si no hay ninguna sorpresa debería ser el número de todos los grupos Es porque Mad Lions enfrenta a PSG, ¿no? Por cierto, ¿qué os pareció lo de... Lo del... A ver, ¿cómo se llama esto? Lo del sorteo X de Ero X putísimo de Ero A mí me eché por primera vez en bastantes días, chavales Un par de Games of Stream, tío Fueron muy bien, por cierto 2-4 de top 1 Con Sugarcraft, además Más tengo que lo que tú haces que nunca me toquen Vaya tengo, chaval Un par de Games of Stream No sé si... Hace esto en ZOEM O sea, una gárgola, tío Poder, eso es una gárgola realmente Bueno, esta parece winneable, ¿no? Tiene pinta de llegar a la gárgola, ¿no? Es que el otro ítem mueve a los backline, tío Y karma O buen, ¿no? ¡Holo! ¡Qué bueno esto, tú! Que me han dado una Nikko Ahora ya no me importa tanto si perdemos incluso Vale, no se mueve de batalla a Zapopi Pero bueno, he encontrado una Nikko, así que... ¡Puta madre! ¡Para una Nikko! El diario más ostentivo está muerto para Pac Está bastante jodido, la verdad De repente se ha quedado un puto mesote El yermo no lo vuelve todavía a ningún lado, la verdad O sea, se usa como... Si no tienes otra opción, simplemente ahora ya está Es más o menos el plantamiento Si no te queda otra, pues le das caña y ya está, ¿sabes? Se ha convertido en ese tipo de ítem Pero le das ninguna, vaya Ha cambiado muchísimo la partida del amuleto ese, tío Hola, espíritu ¿Cómo estamos, tío? Brolaf Si me dejan hacer economía, preferiría hacer economía, supongo, ¿no? Esto me lo puede matar, me puede matar el Ecrime, el equipo entero Puede ser, ¿no? Siento que te va a tocar las cartas un día, pero no sé si quiero, ¿no? Con estos ítems No, todavía me lo puedo bajar bien, bien Quizá me lo quedo simplemente por el off chance de poder hitear un ítem de Olaf para aquí Que eso es lo que sale en los colores, no me lo dan a algunos jugadores Es por el modo de juego del 5 vs 5, que han farmeado un montón Entonces tienen el marquito de ese chat, tío Ahora ya veis cómo estamos, tío No creo que quisiera hacer Arcángel, ¿no? ¿De viernes? Nice Depende si Arcángel me gana esta fight Puede ser que sí ¿Consejo para alguien que acaba de empezar en TFT? ¿Alguna guía básica? Hostia, otro Olaf, tú Pues sí que tocará jugar a escarcha Lo que pasa es que los ítems son nefastos para jugar a escarcha ¿Consejo para alguien que acaba de empezar en TFT? En mi canal de YouTube tienes para empezar en TFT, seguro Hola ¿Por qué no responde el comando? Creo que era mejor un GA Hombre, claro que era mejor un GA Sabiendo que había doble Olaf Pero bueno, ya sabes, lo típico Bueno, no sé por qué no funciona el bot ahora mismo, la verdad Pero bueno En mi canal de YouTube Busca Snudy O Snudy Bu Y te saldrá mi canal de YouTube Ahí tienes contenido de su hora para iniciar El bot ha muerto Y bueno, pues eso Que aparte de eso tenemos las mejores compas en TFT Ahí tenemos prácticamente todo el contenido que quieras tú Para empezar a iniciarte con las diferentes composiciones Mi consejo es que cojas Una compas facilita Tipo Honeymancy o algo así Y empieces a familiarizar esta con las fichas, ¿sabes? ¿Esto me le da la Zawel? Sí Hola, hemos fin Muchas gracias por los seis Me has perdido un pesazo, tío Tenky, tenky, tenky Un saludo, un saludo Debería ser vio que tenía doble Olaf Hubiera hecho Hubiera pillado MR ¿Es verdad lo de las tres sartenes del infinito? Lo es, lo es No es tres sartenes Sino tres tipos de fonts Si tienes los tres tipos de fonts Tienes oro infinito La de doble SPAD normal SPAD sartén Y la de sartén sartén Así que como comprenderás Pues no es algo particularmente sencillo Que sí, que pueda, por supuesto Pero que Es una misión prácticamente Imposible No, qué lástima No gasté a Nico entero Va a ser una de acá Un millón Yep Desde que vi los Olaf y los críticos Me imaginé ¿El qué? Cosas que no existen ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! Hay un emblema Hunter ahí Que no debe ser el fin del mundo, cierta gente No sé si prefiero simplemente Intentar buscar Spatfrost Creo que sí ¡Hola! ¡Qué bueno, cabrón! ¡Suscríbete! Ni siquiera de amuletos, como dice Hikotsum Es difícil de cojones Esto no es... Eso podría ser Y este... Realmente también... Realmente también podría ser ¡Qué difícil! O sea, es casi doble Spat Witch Debe ser eso, realmente no... Debe ser Hay que decirlo, todo hay que decirlo, chavales Todo hay que decirlo ¡Me lozaba yo! ¡Oh, my God! ¡Buenos días, Noah! Costa 2 se contraforma en Costa 3 No nos interesa Voy a rolear hasta... Figuiente Charm Vale, necesito Poppy Que ya... O sea, me falta ya Siguiente La Nico ya la tengo Pero la voy a marcar igual ¿Dónde está la... Cosiga del... La recompensa del Spoils, tío? Hola, guayle Muchas gracias por los 15 Me ha sobrevido un besazo No hay recompensa, tío Aprovecho de contarte Que por fin subí a Master Puedo encontrar cien games Con Risa y Tari Que ahora la Bruja Flex O lo va a hacer con Karma Da igual Es lo mismo O sea, si hace Rize Witchcraft Está bien Y si hace Karma Witchcraft También está bien Es lo mismo, tío No hay diferencia apenas, la verdad Le voy a ir a rolear Tiene mucho sentido Porque podemos... Pillar este medir Rebucase y Witching ¿Te puedo encontrar 300 games a Master? Bueno, mejor tarde que nunca, tío Enhorabuena, bro Nice ¿Cuánto LP de bros está de 355? Pues lo mismo de siempre No, 1400, 1500 No se mueve Rocks Ni se mueve la meta Ni muevo yo Es algo que tenemos en común Porque ha rotado brujas Con Runam ¿Y qué más da que tenga un Runam? 6 y 8 brujas Están rotas Igual independientemente De los itens que tengas, ¿no? ¿Qué más da? Como si le pones sale Pistola a Fiora, tío Si lo he roto del buffo Lo he roto del buffo Las tiene todas en el mensaje Fijadas, vamos a ver Cómo estamos guapete Si tienes doble emblema bruja Ya te digo yo Que el Runam no importa en exceso La verdad Te lo voy asegurando desde ya Es verdad que necesitas Por ejemplo Gitear tanto la Fiora Como la Morgana Pero bueno Gitear como en todas las compas ¿No? Yo estoy en no plato de gato ¿Qué intenta? ¿Qué intenta? Estaría bien pillarla la verdad Es champion delivery Tampoco debería ser imposible Gitar a una morenita o algo así Pues eso es el mensaje Fijado a la opción en Morgather Te lo dejo aquí de tal manera Si no Juega de LOL Poco Poco y mearon mal Ahí está la Poppy por cierto Muy buena vida Te acaban de dar un Rackham No lo he comprado yo Un Frosty Pog Supongo que es el Epitaphio ¿No? Por lo que dices tú El tema es que solo me faltan Morgana Así que quizá de previa podéis irme al 9 tío Poca broma Free lo que se dice free No creo que sea Pero bien pinta así Supongo que aún así tiene que sentido LVR aquí Simplemente por mejores tiendas y tal O sea Vamos a poder reconstruir la economía Y una pena Y una pena Y una buena Curioso la mesa con el Lola Creo que nunca había hecho esta transición de Witchcraft con Frost Pero está curioso la verdad Está guay Realmente se podía incluso quedar el Olaf durante un tiempo O sea, subir de nivel Quitas Karma, metes Poppy y Morgana Y tendríamos 8, ¿no? Y tan a gusto, ¿no? O sea, sé que no es la versión habitual Pero why not, sinceramente, ¿no? Suen ya está haciendo relativamente poco daño O sea, quizá hay que empezar a poner ya el líder en Karma Café y TFT, muñeco de barro y plan favorito O la Morgana S La Morgana S es uno tuyo, creo Estaba claro que no llegaba Era demasiado bonito Spark no es particularmente bueno Corona podría estar bien Ángel también Se fue Se fue Se marchó Y C, marchó Oh, close Vamos a ver Esto es para ti Nada, pero el motor de mana es mucho mejor, ¿verdad? Porque aplica más veces el Witchcraft Hola, mis tetas Cualquiera de los ítems de motor de mana me vale, sinceramente Incluso el Jermon, que es una puta mierda ¿Te gustó Jermon, que es una puta mierda? No está mal Me parece una locura, no está mal Mis tetas es espectacular, no, hombre Increíble, sí Imagínate cada vez que se suscribe Que le doy las gracias a mis tetas ¿Qué te parece que ya me ha puesto ni error 3? Por fin eres lo que merezco Increíble, la verdad El videoclip de los walls me pareció bastante épico Está guapo, está guapo Suele estar currado también, te digo Ese tiene el arcana en Kencho, ¿no? 8 Witchcraft 2.1 Depende de lo que hitemos O sea, no solo por meter 8 Witches en mesa en top 1 Te hace falta que sean útiles las muñecas Pero fuerte estaríamos, sí, desde luego Te garantizan normalmente un cuarto, un tercero Y luego ya según la calidad de los muñecos Pues mejor, peor Si tengo que quedarme con esta versión de Frost Olaf Pues seguramente es muy fuerte No estaré, desde luego Pero ya te digo que depende un poco de lo que hitemos sin más O sea, si esto se convierte en Briar, por ejemplo Y le podemos poner los items de Olaf Pues eso sería un progreso increíble, ¿sabes? María Morgana fuera del boom Es lo que hay La vida Vale, soy Bueno, esto no puede ser aún Bueno, no Morgana pero sí pareja Supongo que de momento No, ni siquiera mejor Este fin de la cap El siguiente es el Open Qualifier Y el siguiente es la Tactician Cap O sea, este fin de no El siguiente es tampoco El próximo es Dentro de tres fin de Bion Tiene pinta que estaba muerto, ¿no? Tú ves, tío Oh, bueno Have fun Ad fan Ad fan Amuletos ascendidos Wow Un top 8 aquí sería bastante duro, la verdad No sorprendente, la verdad Porque, bueno, el TFT es lo que es Pero duro, sin duda Eso no es O sea, voy a pillar esto Porque necesito Ahí estamos Bueno Bueno, veremos si es suficiente, ¿no? Ya es tarde, ¿no? Puede que sí Puede que no Ya veremos Podemos morirnos de esta ronda Perfectamente, sí TFT decidirá Como de costumbre, chavales Y la campana, sí Esta es exactamente la situación Que yo definiría como campana Demajano Esta es la situación En la que yo decidiría Que la campana la tiro a la basura Si es a lo que te refieres Sería el momento exacto En el que la cojo Y la tiro por la putísima borda Hay una recompensa ahí Que no sé qué era, tío Bueno, me ha dado tiempo a cogerlo The road Gotta hit the road We're used to this No, no, no. Sí, creo que, no sé, bard, bard, bard. No, 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 no. No, 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 no. A ver, realmente llevo a esta señora simplemente porque está al 2, ¿no? Y no puede, y no puede buffar a Briar. Nora no hizo nada. No lo hace, no lo hace. O sea, ella está ahí para darle el buffo de yo mismo. DG sería lo mejor para Morganita. Sabrá que me recuerda a la que salió Esconfortuna y se agarró el segundo puesto. Algo así, sí. Uh, Nico Dorada. Pues ya estamos bastante más cerca de... El ejecutar no lo quiero, ¿no? Quiero un chat de combate bueno. Eso tampoco es. Maybe, sí, bueno, supongo. A ver si puedo agitear uno los dos para niquear otro. Vale. 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 pues se nota los 8 wichis que locura team feliz volverte luego de mí si miras tfm viva el agua con gas viva el agua con gas team quiero echar de combate no esto no está bien aunque porque tiene esa barra de vida portugués es pueblo del modo juego este pero puedes farmear chavales es importante el que renuncia ahora en absoluto y el varus es en close que bueno el puto varus tío que locura lo que hace la 8 brujita hacen todo lo anterior reducción de vida hacen daño mágico por segundo sí sí pues reciben menos daño hacen daño verero y transforman en rana y todo eso potencia por un 50% están rotísimos básicamente chavales están rotas rima básicamente traducción está rotísimo acento daño verdadero se curan estunean utilidad todo todo tío todo lo que te puedas imaginar otra vez otra vez no puedo ah no era qss vale era qss bueno saberlo otra espátula bruja me gusta ah realmente no me hace falta prefiero simplemente un ítem de fiora o de morgana no mucho mejor el ítem real temporal artefacto vale en eso también está bien todos los todos los witchcraft de cosas y son útiles utilidades acepto 1 sobre 8 witch de cel y todo por 3 mcfm sí la sinergia verticales al tope siempre ha sido muy buena tío siempre ha sido una forma muy bonita de cerrar partidos sobre todo si tienes legendarias con emblemas y esas cosas tú piensas que no solo tengo 8 witchcraft sino que tengo briar witchcraft norra witchcraft yo que se vamos locos a ver gg's o sea no es como que solo tenga 8 witchcraft es lo que he dicho antes chavales que si tiene 8 witchcraft y una buena compo está bien lo feo es que eso lo ganas con karistavarus y con que acabo de ganar ranzak la delgada línea entre el top 8 y el top 1 es literal 4 dígitos otra vez